Vamos a tener un sin número de numeritos que fueron éxitos y vamos a hacer un homenaje a quien fuera el boss, Bobby Rodríguez y aquí está su compañía y para ustedes, Salsa Apúrate maquinista que te hace tiempo estoy esperando el número 6 El número 6, el número 6 Que eso tuve y más demorado voy apurrado que no aparece el número 6 El número 6, el número 6 Mira que tengo muchas cosas por hacer Ir a casa a comer y ver a mi mujer Y mi ropa preparada porque esta noche yo me voy a rumbear Apúrate maquinista que te hace tiempo estoy esperando el número 6 El número 6, el número 6 El número 6 Bueno con Bobby Rodríguez grabé Dame tu amor Los locutores y dos otros números Pero no pudieron salir porque como si iban a hacer los números en la compañía grande Bobby se nos fue para el cielo Pero bueno que vamos a hacer, vamos a seguir gozando Número 6 Número 6 Que le pasará ese tren Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio No viene el tren Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Y yo me voy a ir para la barrio Dale, dale, dale Acelera el software, aceléralo bien Estoy esperando el software, número 6 No, 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 no se apure compañero Rolando Ramos es estimonero en el tren Estoy esperando el software, número 6 Acelera el software, acelera el software Número 6 Y se fue, su meta Ya te pego hoy Pero que quítate que voy Ahí viene el tren Bueno, estando con Bobby Estando con Bobby Él tenía ciertos dolores estomacales Y entonces fue al doctor Y ahí le diagnosticaron que tenía muy avanzado Un cáncer de mi estómago Y los últimos días, en el 2004 Pasé con Bobby en el hospital Ahí llevándolo y dándole su trabajo de apoyo Me acuerdo un día, un miércoles de ceniza Que Willy Rodríguez me llamó Y me dijo que Bobby se lo fue En la madrugada Tres tipos caballeros de forma rara Me están mirando y me llevan todo Estoy esperando el software Hay tres tipos caballeros de forma rara Me están velando Me están velando y me están quitando Y me llevan todo Estoy esperando el software Estoy esperando el software Número 6 Ay, esperando el software Ay, esperando el software Número 6 Estoy esperando el software Número 6 Dale, que dale, que dale Dale, que dale Dale, dale, pero dale, que dale Apura el software Estoy esperando el software Número 6 De lo que le pasa a doña Tomasa Que se apura Ella esperando, esperando Y no viene el tren Número 6 Ya Lo que le pasa a doña Tomasa No lo que le pasa a doña Tomasa No lo que le pasa a doña Tomasa Sí Pero que quita Que voy Oh Sí 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 Déjame ¡Ajá! ¡Aguien es él! ¡U! ¡Dimi Rodríguez! ¡Sabor! ¡Míster Laimo! ¡Tranquipo caballero! De forma rara me están velando ¿Qué instante que voy? ¡Oye! ¡Número cero! ¡Mirá que! ¡Número cero! ¡Ay! ¡Súma la cartera! ¡Qué instante que voy! ¡Número dos, güey! ¡Rigo para mí, para ti! ¡Para mí, para ti! ¡Esperando el softway! ¡Ay mi mamita está esperando el softway! ¡Número seis! ¡Oye! ¡Esperando el softway! ¡Aquí en el barrio que vienes! ¡Número seis, caballero en la 110! ¡Cabañero en la 103! ¡Número seis! ¡Ahá! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Uh! ¡Se fue! ¡Y se fue!